Música Seguimos con más de Entre Noticias dedicando nuestro espacio hoy al tema de la violencia contra la mujer a propósito de ser este el día de la celebración hoy aquí está con nosotros ya la doctora Candy Herrera abogado y también presidenta de la asociación civil mujeres integradas tenemos esta este brazalete esta pulsera con piedras color naranja usted la puede observar acá en pantalla aquí está estas piedras a propósito de la campaña de este año se llama pinta el mundo de naranja con el hashtag que se está buscando posicionar escúchame tú también por esto la doctora pues utiliza o utilizó pidió tomó como referencia el color anaranjado y la vemos además con algunas piezas anaranjados acompañando la campaña porque si usted con estas pulseras o estos brazaletes además usted se lleva un mensaje donde nos ayuda nos acompaña en todo este proceso de realzar de empoderarnos además como mujeres gracias doctora por estar aquí buenos días y bienvenida gracias a ti y a ustedes por invitar que bueno para hablar que bueno hablar de este tema doctora no solamente desde el punto de vista psicológico los efectos las consecuencias sino también la parte legal así es que hacer a donde ir el primer paso que debo tomar para denunciar a la persona que me está agrediendo o que está violando mi derecho así es el primer paso es saber conocer que existen leyes que protegen a la mujer desde todo punto de vista estas leyes su finalidad es ampararla protegerla prevenir también es decir enseñarle que si se puede que existe un camino diferente que no debemos quedarnos calladas yo traigo un mensaje de esperanza porque sé que es un tema bastante con tendencia a la oscuridad al temor a el replegarme o quedarme callada el no decirlo por no solo por la consecuencia individual que va a tener sino la consecuencia social yo no quiero ser más rechazada ya tengo suficiente con lo que me está pasando para decir entonces que soy víctima de una violencia de género y que entonces va a ser la sociedad, el entorno, el quien me va a comenzar a señalar esto no es así y esto tenemos que comenzar a cambiarlo las mujeres porque somos dadoras de vida y uno de los derechos contemplados en la ley o en las leyes de la materia es el derecho a la vida en primer lugar después está el derecho a una vida libre de violencia primero conocer qué es ser víctima de violencia de género o cuándo estoy siendo víctima de esto la ley lo contempla muy bien eso es toda acción u omisión o sea toda conducta que genere una acción u omisión que va a atentar contra mi integridad física en primer lugar psicológica en segundo lugar sexual en tercer lugar y patrimonial en cuarto lugar es decir, si yo estoy sintiéndome de alguna forma amenazada en esa integridad yo tengo que encender las alarmas y decir qué debo hacer cómo busco ayuda cuál es mi primer paso cuál es mi primer paso no esperar porque por patrones socioculturales la mujer o el ser humano en general tiende a decir oye cuando ya tengo la casa ardiendo es que yo voy a accionar no, las alarmas se encienden mucho antes cuando yo soy víctima siendo niña o adolescente por mi papá en este caso por un tío cómo lo abordo cómo lo aborda mi familia en mi casa se ve normal que un hombre voy a ser cruda le toque las nalgas a un adolescente o a una niña que se bañe con ella que la veje verbalmente que le diga bruta, gorda, loca es decir, nosotros como mujeres no debemos permitir este tipo de cosas bueno, pero mi mamá sí lo permitió eso viene de familia mis tías o es sociocultural o es que el hombre es así generalmente la mujer la madre o la abuela te va a decir a ti mujer aguanta ese es el primer el primer mandato que recibimos tienes que resistir tienes que aguantar porque el hombre es así eso hay que cambiarlo y no se trata de ser feministas o de ser revolucionarias y si se trata de eso pues entonces seamos feministas y revolucionarias pero vamos a ser iguales vamos a enseñarle a esos varones las madres porque las madres determinamos a los niños varones que existe igualdad de condiciones porque está muy mal decirles el hombre no llora o el niño no llora y está muy mal decirles pues mira es un tema de control y poder sobre las féminas o sobre la niña y tú vas a tener 10 novias y si no tienes 10 entonces no eres macho vernáculo no, hay que decirles hay que incentivar los valores de igualdad tienes que tener una novia tienes que ser fiel porque no tienes que respetar porque además lo aplauden se aplauden lo aplauden solo que lo incentiva por eso te digo es un tema que viene de generación en generación que debe hacer la mujer que está siendo víctima y que todavía dice bueno pero porque yo voy a denunciar no es un motivo de denuncia bueno acudir y obtener ayuda profesional un profesional en la psicología o en la psiquiatría le puede decir muy bien qué está pasando qué está ocurriendo o qué consecuencias puede ocurrir en su hogar y en su familia dejar de ser sumisa y dejar de ser pasiva ese es el primer paso fíjese usted antes de que usted continúe con los pasos Jesse Collins escribe si no lo denuncias es como si no existiera pero el machismo puede más y no lo dice claro pero también tú dices cómo vas a denunciar a una persona que solamente te está agregando verbalmente eso es lo que dicen bueno si puedes hacerlo y creas un precedente porque porque aquí en Venezuela vamos a hablar de Venezuela de nuestro país existen instituciones que reciben las denuncias y es sumamente importante que la mujer conozca y sepa que no tiene que realizar un procedimiento ni engorroso ni profundo ni tener un abogado especialista en materia penal no señor con ir inmediatamente al momento de ser abusada a una comisaría al CICPC existen fiscalías de ayuda para mujeres violentadas que están en parque central por ejemplo las del ministerio público ya vamos a continuar respondiendo los lugares a donde acudir doctora tenemos que cumplir con un corte comercial estamos conversando con la doctora Candy Herrera abogado y además presidenta de la asociación civil mujeres integradas hacemos una pausa y ya venimos con más de la asociación civil y ya venimos con más de la asociación civil y ya venimos con más